Hoy les traigo un video en el que solo muy pocos de ustedes podrán descifrar todas las imágenes. Hay algunas más o menos fáciles, pero es casi imposible que logres vencer todas ellas. Así que, si no logras descifrar 3 de ellas, tienes que comentar, darle like o suscribirte. O las 3, ya que estas son las 7 imágenes que pondrán a prueba tu inteligencia. Número 7 Como podrás ver, hay 2 imágenes que parecen ser idénticas, a diferencia de un solo detalle. La dinámica de este video es que logres encontrar esa diferencia. Créeme que esta está regalada, para darles ventaja, porque de verdad, si no ves esa enorme rama que está ahí, es porque de verdad eres muy malo para este juego. Las siguientes están mucho más difíciles, pero por lo menos ya me imagino que la mayoría de ustedes empezaron con un punto a favor. Así que, vayamos con el siguiente. Número 6 Esta ya es un poco más difícil. Seguramente, en este momento estás fijándote en qué estará pensando esa mujer, en por qué le falta la mitad de esa ventana, pero luego te das cuenta de que también falta en la otra imagen. El tiempo se te está agotando y aún no encuentras nada. Pues lástima, la diferencia está en el piso, en la parte derecha. Se ve una silueta como si fuera una piedra o un ratón. Lo que pasa aquí es que tratamos de comprender el contexto tanto que no nos fijamos en los detalles. Es decir, tratamos de comprender por qué está esa mujer en la ventana, por qué hay mar, etc. Y no nos fijamos realmente en la imagen y ya. Número 5 Esta es similar a la anterior, ya que tiene tantos elementos que no sabes cuál es el que es importante. En este momento, estás fijándote en varios detalles. Por ejemplo, si ves los tres agujeros en el acero, tienes que rectificar que hayan tres agujeros en la otra imagen. Y eso te toma mucho tiempo, así que no te diste cuenta de lo que realmente está diferente aquí, que es la tubería verde. Una vez más, abajo a la derecha. Si te fijas bien, una de estas está más a la derecha que la otra. Número 4 Esta, estoy seguro de que no la encontrarán. Es la Mona Lisa, así que ahí ya tienes un poco de ventaja. Es un cuadro tan famoso que estoy seguro de que no es la primera vez que la ven. Entonces, ¿por qué no estás encontrando el error? ¿Por qué estás buscando como loco y no te das cuenta de que la izquierda tiene una especie de rectángulo amarillento, mientras que la de la derecha tiene toda esa parte negra? Ya solo te quedan tres oportunidades para ganar más puntos, así que fíjate muy bien. Número 3 Este es mi arma secreta, porque estoy seguro de que ninguno de ustedes podrá adivinar cuál es la diferencia. Vamos, te doy todo el tiempo del mundo. Fíjate en el monstruo, en las estrellas, en los planetas. Intenta lo que quieras, nunca la vas a conseguir. En lo que intentas desesperadamente encontrar la diferencia, dame tiempo de enfatizar lo fea que está esta imagen. En serio, si quieren hacer diferencias en una imagen, ¿pudieron encontrar alguna que estuviera menos horrenda? Ese monstruo que está ahí, ¿qué se supone que significa? Y ese piloto de la nave, ¿qué le pasa en las manos? Tiene como 74 dedos en cada una de ellas. Como sea, la diferencia está en la nave espacial. Si te fijas bien, el óvalo que sería como la boca de la nave espacial, es más chica de la imagen izquierda. Número 2 Vale, después del anterior, creo que este está bastante fácil para que no te sientas tan mal contigo mismo. Además de ese error que es bastante evidente, déjame decirte que hay una segunda diferencia. Si ya estabas celebrando que habías visto el avión, déjame decirte que no es tan fácil como eso. Ahora ya te queda menos tiempo y aún has encontrado la segunda diferencia, la cual es... Las manecillas del reloj. En unas son como las 12 con 20 y en otras son como las 12 con 50. Número 1 Esta es tu última oportunidad de recuperar tu dignidad. Tu última oportunidad de tener alguna correctamente, después de todo el video. Como puedes ver, se trata de una bonita imagen con los personajes de Disney mientras se ve el castillo atrás. Así es, el castillo. Miren esas ventanas en el castillo. ¿No notas nada raro en esa torre de la derecha? No sé, fíjate bien. ¡Ja! ¡Te engañé! La torre no tiene nada de raro. La diferencia está en la oreja de Mickey Mouse. En una tiene la oreja normal y en la otra tiene una de esas expansiones que se ponen los jóvenes cool de hoy en día, tan grande que hace que parezca que está hueca. ¿Cuántos lograste encontrar? Déjamelos en los comentarios. Yo honestamente conseguí encontrar 3, así que por eso puse la meta de 3. Suscríbete a mi canal para ver más videos así y nos vemos a la próxima. ¡Saludos!